Si es mentira el camino, lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tuviste malo conmigo si, por eso ya no te quiero Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tuviste malo conmigo si, por eso ya no te quiero Tuviste malo conmigo, te traicionaste, yo más te quería Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tuviste malo conmigo si, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tuviste malo conmigo si, por eso ya no te quiero Y con esta música quiero saludarme al señor A un poquito del barrio Balapagos ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde está la gente del barrio Balapagos? ¿Dónde está la gente del barrio Balapagos? ¿Dónde está la gente del barrio Balapagos? ¿Dónde está la gente del barriobalado? ¡Suscríbete al canal!